La Canciller de Argentina La Canciller de Argentina En las últimas cumbres del Mercosur, bloque que integra junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, que está en el tramo final de su adhesión definitiva. Y seguimos ahora en Argentina. Les contamos que el medio del conflicto en Medio Oriente tras este ataque de Irán hacia Israel, el gobierno argentino anunció que el presidente no viajará más en aerolíneas comerciales, sino que lo hará en avión propio. La decisión se tomó en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente tras el ataque de Irán contra Israel, por la que el presidente decidió acortar su gira internacional y anticipar su regreso al país para analizar la situación con el Comité de Crisis. La medida se basó en una recomendación de la ministra Patricia Bullrich y fue anunciada por el vocero Manuel Adorni. Nos advirtió sobre ciertos riesgos que existen en que el presidente de la Nación siga volando en vuelos de línea o en vuelos comerciales comunes, digamos. El presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad, a todas las partes involucradas, les ha elevado un informe reservado del porqué de esta sugerencia. Así que efectivamente el presidente dejará de usar aviones comerciales para viajar, después veremos la implementación de esta, no de esta solicitud, pero sí de esta recomendación que hace el Ministerio de Seguridad para que el presidente, por supuesto, tenga todas las condiciones de seguridad que su investidura amerita. Gracias por ver el video.